Vale, pues buenas tardes a todos chicos, gracias a Alejo que se acabé de pasar por el chat a decírmelo Acaban de anunciar el nuevo DLC del EU4 que se llama Leviathan Y vamos a echar un vistazo, a ver que tal, ¿no? Esto lo tengo, he encontrado por aquí el tweet Vale, pues... Ahí está Johan diciendo que es el primer contenido que lanzan desde el nuevo estudio Desde Parado Extinto Y vamos a verlo, ¿no? No sé si está mejor en YouTube, que suele estar en mejor calidad Si utilizo YouTube en blanco Aquí está Joder, hace media hora, tío Vale, pues... Leviathan Está el volumen a tope Trailer de anuncio Vale, pues... Por lo que sale destacado Es el sudeste asiático Los nativos americanos Y estos tipos A ver es un Y este es el logo de Paradox 100 Lo cual mola Vamos a ver cuanto cuesta esas cosas Y cuando sale Porque aquí no pone la fecha de lanzamiento A ver Leviathan es la nueva expansión Para el buque insignia de Paradox Sobre la época moderna del mundo Leviathan ofrece nuevas herramientas Que nos permiten jugar hacia arriba Con reinos más pequeños Y centrados En torno al comercio Pero también trae otros cambios Para aquellas características Más conocidas del juego Como las regencias y las colonias Vale, quiero ver esto en Steam Wishlist now Vale, aquí quiero ver yo la chichilla Coming soon Bueno, entiendo que no tardará Mucho en llegar El tema es que creo que Está muy cerca de llegar Obviamente El de Imperator Y el de Stellaris Están muy cerca de llegar Y yo creo que este ahora también Entiendo que la expansión Va a ser de 20 euros No es un pack de Países de estos Eh... Sino que va a ser un Eso DLC completo De 20 euritos Ahora miraremos las imágenes Vale Vamos a leer la descripción No detallan las novedades No hay una lista Las novedades Acumula riquezas Y fomenta tu desarrollo En la capital Al mismo tiempo que te ganas El valor de tus vecinos Más poderosos Cambios en la gestión De colonias Regencias y más Pero no hay listado De cambios Esto es lo que Venía yo buscando Please No hay listado De cambios Tío O sea Siempre que revelan Las expansiones Hay como una lista De los De las Características Principales Que Van a venderte Te trae una Actualización gratuita Que reborquea El sudeste asiático Y australasia Con nuevas naciones Nuevas culturas Y nuevas religiones La fascinante región De los Monarcas poderosos Y los Ticos mercaderes Te trae nuevo color Y ofrece nuevas maneras De jugar Ya se lo he presentado Leviathan Me gusta Me gusta mucho El nombre de la expansión Me flipa De hecho Hay un evento Precisamente jugando Con Inglaterra Que es cuando Hobbes publica Leviathan Un gran libro De teoría política Pero Tío Yo venía aquí Venía buscando Otra cosa Vamos a mirar En los foros Yo que se Pues nada Supongo Disun A ver Lleva mucho tiempo En desarrollo Escuchas a Federico Jiménez Los santos Lo seguí hace tiempo En plan Por las risas Tío Y ahí Lo sigo siguiendo Todavía Me gustaría Jugar con Zona En Vietnam Pues Este DLC Está pensado Para que juegues Por ahí Es que no sé Lo que buscaba Un poco Era rollo Que estableciesen Rollo Sabéis Si miramos Emperor Por ejemplo Emperor Fijaros Tú te vienes aquí Y te dice Cambios para el papado Cambios para el sacroimperio Cambios para revoluciones Cambios para las mecánicas religiosas Cambios a las hegemonías Y más cosas ¿No? Sabes Te lista los cambios De todos modos Como no han revelado Ni nada nuevo Creo A no ser que Investiguemos un poco más O sea Vamos a mirar las fotos Primero A ver Acumular favores Esta mecánica Sabíamos que era de pago Y claramente Es una mecánica del DLC Así que Pocas sorpresas por aquí Aquí la estáis viendo de fondo Falta expansión Para el CK3 La del CK3 La anunciarán La semana que viene En principio Sabremos De qué va a ser La siguiente expansión Del CK3 Bueno aquí el botón De acumular favores Tengo muchas ganas De utilizarlo Va a ser bastante clave A ver Siguiente Expandir la infraestructura Cierto Este botón también Es de Parte del DLC Extender la regencia Cambios a las regencias Esto pinta genial Pinta muy muy chulo Luego como hemos visto Las maravillas de hoy También muy chulo ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Uh Espérate Interacciones nuevas Con favores Espérate Esto es nuevo Esto no lo han anunciado Interacciones nuevas Con favores Podemos cambiar favores Por dinero Soldados Marineros O pedir un heredero A cambio de favores Entiendo Vale Esto es nuevo Vale Esta es la última cosa Y esto es lo que revelan Supongo Con esto A ver Entiendo que la expansión Como mucho Estará un mes Dos vista ¿No? O sea Entiendo que saldrá En marzo Casi seguro Un día nos anunciarán La fecha de lanzamiento Pero en principio Es esto Yo estoy satisfecho Con el DLC En la medida de Lo veo de la siguiente manera ¿Vale? Porque muchos Sé que no estáis contentos Con el DLC Por tema de Cambios Insuficientes Y eso probablemente Porque no creo que Anuncien ya Nada así grande ¿No? Yo estoy satisfecho Por el DLC De la siguiente manera Teniendo en cuenta Que van a ser 20 euros Yo lo veo de la siguiente forma ¿Vale? Unos Cinco euros Por Todo el flavor Del sudeste asiático Otros cinco euros Por todo el flavor De Norteamérica Y unos diez euros Por los cambios mecánicos Las nuevas interacciones Expandir la infraestructura Los cambios a las regencias Y las maravillas ¿No? Entonces De alguna manera Yo intento verlo Como que son Diez euros de flavor Y diez euros De cambios mecánicos Es algo equilibrado Ahora que ver Si merecen la pena Y tal Yo de todos modos Hay Cosas que tienen Mejor o peor pinta Quiero ver por ejemplo Las maravillas A ver como de currado está ¿No? Me gusta mucho el EU4 Lo juego con países pequeños Yo lo juego con todo tipo de países La última foto Está rotísima En MP Claro Es que es esto Es que esto son cosas Que la gente Creo que lleva Pidiéndolo tiempo Lo de cambiar Favores por Ducados Bueno No sé si favores Concretamente A ver Pide tener al menos 50 de opinión Y 10 favores A ver Es caro Y yo creo que viene Fijado O sea Sebas Creo que O sea Sebas JR Creo que viene Prefijado O sea Creo que será un porcentaje Aún así Lo que tú dices Si Rusia le da Sumampo Ahora Prusia Uff tío Creo que se me están quitando Las ganas de jugar A esto Al EU4 en MP Cuando salga la expansión Madre Vale Pues esto es la novedad Que se revela Con esto ¿Qué os parece? Lo que hacen falta Son más diplos En general Tal cual Pero bueno Nuevas interacciones Diplomáticas Es curioso que las Metan a estas alturas Del juego Pero Al menos tenemos La opción A ver En MP Siempre va a existir La posibilidad De bloquearlo No es mucho manpower O sea Estamos en 1569 Y le está pidiendo Por 10 favores 3.800 soldados A Francia Como España 3.800 De manpower No es nada Aún así Yo entiendo Que debe ser Un porcentaje Aún así En late Probablemente Sea una burrada Si es un porcentaje Probablemente Sea una burrada No sé Al menos Prefiero que en cualquier caso No haya sido De barrita De elegir En plan de Quiero que me des De 0 a Yo que sé 100.000 Porque imagínate Que le pudieras Te ir 100.000 De manpower A Prusia Antes de luego Estos son cambios Si a la gente No le gusta esto No me pena No van a bloquear Y para SP Yo lo veo genial Porque al fin y al cabo Son más formas De hacer algo Con los favores Que me alegra Que toquen los favores Porque Como que están ahí Muertos desde hace Mucho tiempo ¿No? Lo mismo es un 10% Un 20% A ver A ver Por calcular Voy a mirar Voy a mirar En la partida Claro Es que ahora No es justo ¿No? Pero voy a mirar Alguna partida Que tenga Más o menos Por esa época A ver Vamos a ver Detallen Lo ponen en la foto Vale Espérate Pero no pone específicamente Cuántos son 10k de manpower Cierto Tiene 10k Pero esto será Lo que tiene Ahora mismo O sea Yo intuyo Que es de la reserva Total Un tercio No le va a estar pidiendo Ni de coña Le está pidiendo Un tercio Manpower O sea Dudo mucho Que por 10 favores Tiene un tercio Manpower Y entiendo Que subirá Opinión También ¿No? Entonces Ahora Ganar Todavía más Importancia La mecánica Por cierto Porque esto No lo hemos repasado Pero recordad Que ahora Podemos Acumular Favores Vale Ahora podemos Tener un diplomático Acumulando favores O sea Que Podremos Abusar No solo De pedir su ayuda En la guerra Sino también De pedirle cosas No sé hasta Que punto Estás pensando En quitar En pedirle La IA Manpower Pero quizá Yo que sé Dinero Al menos Son como Opciones Circunstanciales Que puedes tener ¿No? Tiene ahora mismo Claro Yo creo que tiene 10k ¿No? No le vas a estar pidiendo Un 33% A ver Vamos a mirar Está en torno A 1569 Vamos a buscar Una fecha de inicio Obviamente Esto no va a ser Muy real Vamos a pillar Esta mismo La guerra A los 80 años A ver cuánto Manpower Tiene Francia Más o menos Si aquí Francia Creo que está Bastante unificada A ver A ver Vamos a calcular Supongo que será Sobre el límite Yo creo que va a ser Rollo un 5% Incluso Tiene 64k Vale Unos 64k Y en la imagen Le está pidiendo Unos 3000 Yo creo que incluso Va a ser Rollo un 5% Porque es que 1569 Ya te ha dado tiempo A desarrollarte bastante No sé Es mi teoría En cualquier caso Desde luego Creo que es un DLC Que no emociona tanto Como emocionó En su momento El de Yo creo que es un DLC Que a la gente No le va a emocionar mucho Porque Creo que al sudeste asiático Le da igual A gran parte De la población Creo que pasa un poco Lo mismo con Con Norteamérica Creo que es mucho Para jugadores De single player Entonces En mi opinión Seguramente Lo que acabemos Viendo Sea que la gente No está del todo contenta Porque al fin y al cabo Cambios que emocionen Realmente Para el juego A ver Lo de las maravillas Está bien Lo de las regencias Creo que es lo que Mejor pinta tiene Y ahí no estaré Yo creo que estaremos Todos de acuerdo Que lo de las regencias Tiene una pinta Espectacular Y que son unas mejoras Que están brutales Y bueno Expandir la infraestructura Creo que es muy circunstancial Creo que no se va a hacer mucho Se han dejado de mencionar Por ejemplo Cosas como lo de Refrutar barcos en masa Y obviamente el flavor Pero bueno Lo que digo Creo que es un DLC Que va a ser bastante circunstancial Para la gente No sé A ver qué pensáis vosotros Desde luego Lo valoraremos Cuando salga Yo creo Yo lo voy a jugar Obviamente Y lo voy a traer Y voy a tratar de traer Mucho contenido Y cositas Pero bueno Estaré en manos de cada uno Decidir si le vale la pena O no Ya digo Lo más probable es que valga 20 euros Saldrá dentro de un mes o dos Si eres jugador de EU4 Probablemente te lo acabes pillando Porque Trae mejoras para toda la partida Para cualquier partida Y desde luego el flavor Para el sudeste asiático Y para Norteamérica Pues eso ya Es muy subjetivo Eso ya está en manos De cada uno Decidir si le interesa O si no le interesa Es probable que a muchos No les interese Pero igual a otras personas Si no Entonces En cualquier caso Respetar las Decisiones y opiniones De la gente Si alguien Se quiere dejar Dinero en el juego En esta DLC Y comprárselo Está bien No pasa nada Y si a alguien Pues no le parecen Suficientemente atractivas Las características Como para comprárselo Pues desde luego Nadie le obliga a comprárselo Y nadie le va A mirar mal Por no comprarse Un DLC Nada más chicos Espero que os resulte De interés este video Tengo muchas ganas Yo de jugar Sobre todo en el sudeste asiático Pero también en Norteamérica Tengo muchas muchas ganas De jugarlo Tengo ganas de probarlo Y ver que tal Y nada más Nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!